Una selección de la Liga de Fútbol de Veteranos de la Marina Alta se enfrentará el próximo 6 de junio a un equipo de veteranos del Valencia Club de Fútbol. En cuanto a los equipos, evidentemente tenemos una selección de la Liga de Fútbol de Veteranos. Hemos optado por involucrar a toda la comarca. La Liga de Fútbol de Veteranos tiene equipos procedentes de ocho localidades de toda la comarca, que son Calpe, Javia, Gata de Gorgos, Pederger, Ondara, Vergel, Oliva, unos cuantos equipos de Edenia. Absolutamente todos los equipos tienen representación en esa selección, con al menos un jugador, lo cual hace que esa fiesta no sea solamente local aquí en Edenia, sino también para toda la comarca. Y esperemos realmente poder ver gente de toda la comarca en el campo ese sábado. En Valencia, hasta pocos días antes del evento, no pueden confirmar la configuración exacta de su equipo. Nombres que sí que nos han podido confirmar hasta ahora son la presencia de David Albelda, que es un gran atractivo, evidentemente. Juan Sánchez, otro jugador emblemático de Valencia. Iván Campo, que también tiene un historial en Valencia. Y otros jugadores profesionales, como por ejemplo Diego Rivera, que también llegó a jugar una temporada o dos en Valencia, y en otros equipos de primera y segunda división. Y luego, evidentemente, también hay unos cuantos jugadores que han jugado en el Valencia B, en el Mestalla y en la cantera. Hemos trabajado con mucha ilusión, hemos trabajado mucho. Tenemos que dar las gracias a todos los colaboradores que han apoyado este evento. Y, en principio, simplemente invitaros a saber que están las puertas abiertas. Habrá sorpresas, habrá regalos. Vamos a regalar balones entre los asistentes. Vamos a hacer una rifa también, de la cual tenemos varios obsequios que irán con el ticket de entrada. Entre ellos figura un viaje a Ibiza. Una camiseta firmada por la primera plantilla del Valencia, así como un balón. Todo eso se sorteará y, bueno, esperemos que sea una fiesta para Adenia, para el fútbol, y, en especial, un homenaje a todos los jugadores que componen esta gran liga de fútbol veteranos. El partido, que se disputará en el campo Diego Mena a las seis de la tarde, tendrá un tinte benéfico, ya que la recaudación irá a favor de Cáritas. Este año el partido, homenaje, se va a dedicar a los beneficios, lo van a dedicar a Cáritas Interparroquial. Esperemos que la gente acuda, porque es para un fin que vale la pena, luchar por él. Y hemos hecho varias cosas, pero vamos a seguir todas las propuestas que vengan para ayudar a Cáritas, y en mesas solidarias y demás, todas son bien recibidas. Para Cáritas, desde luego, estas iniciativas son muy importantes. Pienso que es muy importante, sobre todo, el concienciarse a la gente de la situación difícil que están pasando ciertas personas, el empatizar con ellas, y eso mueve a la solidaridad. Es importante para luego poder atenderlas correctamente. Para nosotros es esencial que haya gente, fíjate, desde los distintos y diversos estamentos, como es el Deportivo, y Deportivo de Veteranos, pues también que se acuerden de toda esta gente, que son, quizá también sean compañeros o familiares de compañeros que lo están pasando mal en estos momentos. Entonces, para nosotros, Cáritas Interparroquial, pues es un gesto de solidaridad, sobre todo de cercanía, y de pensar en los demás. Y eso me parece que es enormemente importante y enriquecedor para nuestra sociedad, en el momento en que estamos en la situación tan crítica que a veces pasamos. Los interesados pueden adquirir ya sus entradas en el gimnasio CUT Fitness o el día del encuentro a precios simbólicos o llevando un kilo de alimento.